Llamar a la policía es una opción, bueno, si el cobrador no se retira después de que tú le digas que no le vas a pagar y él sigue persistiendo o quiere meterse al domicilio y no trae ni una orden del juez, para empezar yo les voy a aclarar una cosa, los embargos no los hacen los cobradores, o sea que el cobrador no te va a hacer el embargo, así que él no tiene que meterse en nada, solamente si le vas a pagar él tiene que quedarse para que le pagues y retirarse, si no le vas a pagar se tiene que retirar, él no puede hacer nada legalmente y si se pone prepotente que no se quiere ir, ustedes están en todo su derecho de llamar a la policía para que lo retiren del domicilio, ya que él no tiene autoridad para meterse a un domicilio. Ni para estar chantajeando, amenazando a terceros que no tengan nada que ver con la deuda, eso es ilegal también, nadie que no sea el que firmó por la deuda, no tiene nada que ver, es más, hasta en ciertos casos ni el aval, entonces estamos hablando de que sólo el deudor va a pagar, nada de que hay, vamos a embargar a todos los de este domicilio, no, eso no funciona así. O si una persona rentó su casa y vienen y quieren embargarla a ella porque ella rentó su casa a alguien que quedó a deber, mentiras, tampoco pueden hacer eso, solamente puede pagar el deudor.